¡Ave, Lucía! El predictor se pinta de rosa en tu cuarto de baño ¡Ave, Lucía! Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo Hace unos días, vaya ironía ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! Hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos Con garantía En un fin de semana te puedes sacar de un mal paso Pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado Una letra Una alegría Algo que crece ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! Te verás Te verás Te verás Y darás por buenas Las peores de tus penas Ante todo Sobre todo Vivirás Nacerás De tu cuerpo Nacerás 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 Cuando pueda abrirnos ojos Te verás Y darás por buenas Las peores de tus penas Ante todo Y sobre todo Vivirás ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! Has perdido diez años o más En un solo día ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! Decidiendo marchar por la vida Levantando la frente ¡Ave, Lucía! Jugándote el tiempo por algo que vale la pena ¡Ave, Lucía! Yo soy tu amigo Amiga mía Cuenta conmigo ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Ave, Lucía! ¡Gracias!